Esquina, en aquellos momentos, Olga, bueno, hasta acá estaba el asfalto, hasta acá de la valle. ¿Ya estaba el asfalto o no? No. ¿No? ¿Era todo tiebla? Claro. ¿Vos hiciste tu primaria? Toda la primaria. ¿En la escuela de Tita? Sí. Toda mi primaria yo hice ahí. ¿Directora en ese entonces? La señora Tita. ¿La señora Tita? La señora Tita. ¿Cómo era la señora Tita? Por eso es que se le decía, en la escuela se llamaba, antes le decían la escuela de Tita, porque ella fue la primera directora. Y bueno, acá era la entrada. Sí. ¿Siempre fue así? ¿Habías carrera acá? ¿Vos sabés qué miedo era eso? Sí, siempre. Sí. Olga, estamos en lo que fue tu primera escuela. Hiciste toda tu primaria, Gabo. Toda. La escuela de Tita. Exactamente. Donde la directora era doña Tita, me decía. La señora Elsa Pedemonte de Frate. Sí. Pero le decían la escuela de Tita, ¿viste? Sí. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era doña Tita? Un encanto de persona. ¿Ah, sí? Una mujer buenísima, una mujer que nunca se le ha podido olvidar. Incluso al hijo yo le recordaba, porque después fue cuando vino el médico, él le atendía a mi nena y yo le decía siempre que yo la recordaba con mucho cariño. Sí. Porque conmigo fue muy, conmigo y con todo. Como mi papá y mi mamá también fueron alumnos. Así que eso siempre ella me sacaba. Que yo tenía que portarlo bien, por eso. ¿Vos qué tal te portaba bien? No. ¿Quién se ve? No sé. Bueno, tenía. Olga, el barrio, el barrio, esto era. Ah, no, todo. Me imagino que se habrá de acá. Vení, vos te animás, acompáñame ahí. Sí, pero ¿a dónde? ¿A subir acá o no? Vamos, sí, vamos. Bueno, vamos a subir la escalera que ella en el año 1948, sexto grado, subía acá y fue designada para ir a la inauguración de la escuela técnica. Pero vamos a recordar un poquito y quiero que vos me cuentes, que vos me dijiste recién cuando venía, esto ya estaba la escalera. Sí, todo eso y la entrada era acá. Claro, esta siempre fue la entrada, la primera entrada, digamos. Sí, porque las aulas estaban hacia allá, hacia los dos costados. ¿Esta escalera? Quiere decir, que entrábamos y se entraba a la dirección, ¿viste? Yo me acuerdo una puerta había acá. Claro, la dirección y de este otro lado ya teníamos el aula, ¿viste? Todas eran aulas, hasta allá, yo me acuerdo que fue, aquella fue el aula donde yo estuve. Va, la última, la última. Esto, ¿te acordás que había acá o no? Salera. Pero esto, digamos, esto era de la época, ¿no? O capaz que sí. Sí, hijo, sí, porque había que tener mucho cuidado nomás para bajar, ¿viste? Sí. Pero, gracias a Dios nunca, nunca pasó nada. Bueno, abanderada vos acá. Sí. Era abanderada y te dijeron para ir a la inauguración. Claro. De una escuela. Te mandaron. Te mandaron a la escuela de Tín. Y sí, pues, ¿por qué? Y quién iba a pensar, bueno, hoy, la escuela 6, siempre fue 621, creo. Sí. La escuela de Tita hoy, la escuela primaria, es Elvira Pedemonte de Frati. Esta fue fundada, claro, en 1918. Mirar un poquito acá, y después quiero que vayamos a donde fue la inauguración de la escuela técnica, ¿eh? Sí. Sí. Pero acá vamos a mirar un poquito. Claro. Había muchos alumnos en esa época, ¿no? Muchísimos, éramos muchísimos. Pero esto está todo... Está todo cambiado, claro. Todo cambiado. Pero el patio siempre fue acá. Sí, sí, sí. Y acá estaban las buenas tardes. ¿Cómo andan, amigo? No, por la escalera. ¿Ustedes de acá se fueron por la misma escalera que subían? ¿Era la única esta, creo? Claro, era la única, sí. Sí. La escuela... Acá había un aula. Acá había un aula. Perdón, la memoria de Olga. Acá, claro, porque la casa... Nosotros acá, claro, nosotros acá teníamos la... ¿Vos pasaste por la aula esta? Y sí, en todas. Claro, esta era una esquina acá. Seis años, te imaginas. Bueno, continuamos caminando. Y vamos a ir al lugar donde se inauguró la escuela, la escuela técnica que formó parte de tu vida prácticamente. Sí. Porque trabajaste ahí. La única escuela. Nunca, nunca te fuiste a otra escuela a trabajar. Nunca, nunca. Bueno. Caminos de tierra, ¿Oda? Sí. ¿Qué más recordás de acá? ¿Tus compañeros? Sí. Algunos compañeros, sobre todo esa familia que vivía acá al fondo. Jara, de apellido Jara, de apellido Jara, que eran algunos compañeros, así, algo recuerdo. ¿Vos de acá te ibas sola a tu casa? No, porque íbamos mucho. Ajá. Estaban también mis hermanas. Éramos un grupo que veníamos todos allá, ¿viste? Así que, Olga, esto, en ese tiempo, en el 48, esto todavía era... No, nada. No había nada. Ah, esta casa, ¿viste? Sí. La casa de los Revechi. Claro. Eso sí. Acá había una panadería, ¿te acuerdas? Exactamente. La de... Revechi. Revechi. Lo contra el que habrá estado, ¿sí? Sí, la señora fue un año mi maestra, la señora Cantalicia. Ah, mirá. Todas y de Gótoli. Pues, tú sabes que ella siempre nos invitaba a nosotras, a mí, a mis hermanas, al cumpleaños de los chicos, de los muchachos, cuando había un cumpleaños, ella hacía fiestita. Y, bueno, pero esas fiestas sí que se representaba la primavera, por ejemplo, esas cosas, ¿viste? Claro. Y, bueno, nosotros éramos medio como artistas. Ah, mirá vos. Nos gustó, nos gustó siempre hacer así, ¿viste? Todas. Lo mismo que el canto, ¿viste? El canto, como nosotros... Se usaba mucho... Bueno, no teníamos a papá. Papá fue el precursor del canto. No me digas. Vos sabés, sí, vos sabés que él, en ese tiempo, que viste que la televisión todavía no era, por lo menos para nosotros, no había. No había. Él organizaba con nosotros concursos de canto. De gente, vos. Con nosotras, éramos chiquitos. Ajá. Pero, este, con nosotras las cuatro, siempre. La Beba tenía muy linda voz. Sí. Muy linda voz. Bueno, le recordamos a la gente que está viendo, Olga. Este, tu papá. Miguel Maidana. Miguel Maidana. Y, bueno, ¿y tu mamá? Berta. Doña Berta. Doña Berta. La esquina famosa esa de ahí donde vivían ellos. Este... Doña Berta y Don Tuto. Y, ¿cómo es? Y, bueno, ¿y cómo no nombrarlo a Quique Maidana? Oye. ¿Eh? Quique, tu hermano. Exactamente. Pues, ¿sabes qué? Yo siempre cuento que yo tenía ocho años cuando él nació. Así es que yo era la niñera. Ajá. ¿Viste? Era la mi mamá porque éramos todos así. Sí. Yo soy la mayor. Ajá. Después viene Cacha, después Beba, Margot y él. Claro, sí. No, yo soñaba con estudiar, con ser algo. Ajá. Oye, quería... Conseguir, conseguir no ser algo, sino conseguirse estudiando. Sí. Que mis padres pudieran hacerme estudiar. Ajá. Ese fue siempre la meta que yo tenía, ¿viste? Sí. Ellos que... Vamos a... Pero como fui un poco... Tengo un poco de problemas con mi salud. Entonces, bueno, después yo te cuento eso. Bueno, estamos llegando a la esquina. Sí. Allá, allá a la vuelta. Acá a la vuelta, donde fue la inauguración. Sí. Y en el año 48, Olga vino en representación. Acá estaba la entrada. Bueno, vamos a bajarlo un poquito a recordar acá, este, Olga. Este fue el lugar donde se inauguró. Claro, ahí estaba la puerta grande. Acá se hizo el acto. Formaron, formaban acá. Claro, nosotros con las banderas allí, las autoridades allí. No, ¿quién fue el primer director acá? El primer director, cuando estuvimos acá, fue el ingeniero Oreste Suchi. Oreste Suchi. Oreste Suchi. Ajá. Después, después vino el... Cuando el señor Suchi se fue a corriente con otro cargo, Ajá. Vino el ingeniero Carlos Gácerá. Así que ella también, era también, él era profesor. Ajá. Así que fue mi profesor de física, de química. Y bueno, y cuando él estuvo, cuando se empezó la escuela, era escuela industrial regional. Mientras conversamos, caminamos. Era escuela industrial regional. Después, cuando empezó a ser mixta, en el 50, hay ingresos. Bueno, yo te contaba del problema que yo tenía con mi salud. Entonces, es como que tuvieron así un poquito de miedo de mandarme a la escuela normal, que no iba a poder. Ajá. Así que tenía mucho, tengo asma de chica. Claro. Tenía muchos problemas. Bueno, entonces surgió esto de la escuela acá. Y bueno, y a mí me gustó, a mi papá también. Y me inscribí y vine. Sí. En el 51, yo ya estaba acá en el segundo año. Ahí fui nombrada abanderada de la escuela. Ah, fuiste abanderada de acá, en la escuela técnica. Sí. Yo fui abanderada. Y después, bueno, y después en el 52, a todo esto, era, viste, que la escuela se costó mucho, costó imponerse en el medio. Sí. Porque todo era la escuela normal. Claro. Pero se luchó. Hemos luchado muchísimo. Vos ya desde alumna, ya le tomaste un cariño especial a él. Pero sí. Claro. Claro. Para más a mí me gustaba, me gustaba estudiar. Sí. Así es que... Y los profesores acá, había talleres, era un patio en el medio, creo. Era un patio grande. Yo no sé si te conté que nosotros teníamos huertas. ¿Teníamos? Una huerta y teníamos, este, teníamos flores también. Porque era así, la escuela fue cambiando de modalidad en muchos, en distintos años, viste, venía una cosa que se cambiaba, venía otra. Pero, seguimos, seguimos luchando. Seguimos. Y bueno, terminaste acá. En el 54. En el 54, como alumna. Estamos hablando y recorriendo lo que fue Olga, en el día de la inauguración como alumna de la escuela de Tita. Después ingresa como alumna de la escuela técnica. Le tomó un cariño tan especial que luego ella trabajó acá como profesora. Yo, en el 54, mi papá vino a hablar con el director porque había comentarios de que no servía estudiar acá en esta escuela. Ah. Había comentarios. Entonces, vino a preguntarle. Mi hija está perdiendo tiempo. Ah. Y él le dijo, no, señor Maidana. Usted va a ver, yo le voy a demostrar de que, de que eso no es cierto. Y él se fue a Buenos Aires. Y de allá de Buenos Aires, me trae el nombramiento de maestra de enseñanza práctica. Y lo llamaba mi papá, como para decirle, ¿viste? Claro. Bueno, así que eso fue el 25 de abril de 1955. Bueno, esta escuela funcionó unos buenos años acá. Sí. Sí. Yo acá terminé todos los años. O acá terminaste tus años. Incluso también trabajé un tiempo. ¿Vos empezaste ya a trabajar como profesora? Claro. Empecé a trabajar después, cuando ya la escuela empezó a ser, ya te voy a decir que no había residencia estudiantil. Ahí había muchas cosas. Entonces, ahí fue cuando nos dividimos. Ah. Y fuimos hasta la otra escuela, la avenida Costanera. Claro. Bueno, ahí fuimos y los talleres y las aulas. Y acá quedó la residencia estudiantil. Ah. Y vos te fuiste a trabajar allá. Claro, yo me fui a trabajar allá. Bueno. La señora Quinta Farisano, don Jaime. Don Jaime. ¿Te acordás de todo ello? El señor Juan Daniel, que fue el único que quedó después porque todos se fueron. El lugar allá donde fue después, donde se dividió y vos fuiste allá. Ahí era la aduana, ¿puede ser? Claro. Que ahora me vas a contar allá. Sí. Bueno. Este. Esto ahora ya estaba, por supuesto. Quiero que toques un poquito esto que seguramente. Recuerdo. Acá estaba la secretaría. No, acá estaba la dirección. La dirección. Ahí estaba la secretaría. La secretaría. Nadie estaba la secretaría. Siempre estás invitada como en los actos. Sí. Claro, sí. Sí, yo estoy invitada. A veces puedo ir, a veces no, Vicky. Pero esa vez era un caso especial. Estuve cuando los veinticinco años lo celebramos en aquellas. Allá. Sí. En el puerto. En el puerto. Bueno, donde vamos a ir ahora, vamos a ir despacito para allá, para luego ya ir al edificio. Nuevo. Que ese sitio yo recuerdo también, recordamos todo porque nos hace muchos años. Sí. Sí, 1989. Hermoso edificio. Hermoso. Sí, muy moderno. En esa escuela que vamos a mirar ahora, que es la escuela ahí del puerto, donde ahora es la número 13. Claro. Esa escuela, ¿estuviste cuántos años ahí, me decías? Estuvimos casi veinte años ahí, y después nos pasamos al edificio nuevo. Claro. Pero te quiero decir, era, no porque en otro lado está mamá, sino porque éramos como una familia, ¿viste? Como la escuela era, el local era chiquito, estábamos todos, así que, bueno, pero también. Había lindo grupo, buen ambiente, digamos. Exactamente, buen ambiente. Sí. También, una familia, pero también los tiempos cambiaron de ustedes. Este edificio, nosotros fuimos con un grupo del personal, encabezado por la señora Julia, Julia Ramos de Dalago, fue nuestra directora. Al tomar escuela industrial, después la profesional de mujeres, es como quedó un director allá y quedó otra directora acá. Ah. Pero después, pasando los años, se fusionan otra vez, ¿viste? Pero al principio fue así. Uy, 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 mirá vos. Vas a ver vos unas fotos allí. Sí. Que de las que te mandó, donde se hace un acto acá, viste que están todos ahí los de la prefectura, eso, acá de este lado la gente, un acto que hubo acá, muchos, muchos actos. Bueno, bueno, este fue tu mejor momento. Ay, sí, para mí, para mí, ¿sabes por qué? Porque acá lo nombraron a Rauli porque él vino como en el padrón para maestro de enseñanza práctica. Y vos sabés que lo llamó Don Pizeta y le dijo que él tocaba a él y aceptó. 19 años tenía mi hijo. 19 años arrancó un hijo tuyo. También, eso fue en el 87 que él se fue a trabajar allá. Y después, yo también, al año siguiente, vengo nombrada como preceptora. Ahí me quedé, por eso dejé dos, ahí tenía dos cargos, maestra de enseñanza práctica y por la tarde maestra de enseñanza práctica y por la mañana preceptora. ¿Eh? En los momentos de recreo, alguna cosa, nos veníamos a esos lugares hermosos. Pero qué lugar, qué lugar hermoso. Y bueno, ya te dije que acá empecé a trabajar como preceptora también. Y en este lado, allá te vieron, era la dirección de Don Pizeta, acá era la secretaría de Adelina, le decíamos nosotros a la secretaría, ¿viste? De Adelina Schweitzer. Sí. Así es que, y más adentro estaban las aulas. Este fue tu mejor lugar inolvidable. Inolvidable. Sí. Para mí sí, inolvidable. Vos sabés que acá yo venía cuando se hacían fiestas, festivales, esas cosas. Yo tenía mi nene, Alejandro, que era el más chico, tenía cinco, seis años. Y yo los traía. Y la Fabiana, chiquita, que venía en un cochecito. Mirá. Y ahí en la dirección los guardaba, de que era Don Pizeta. Ahí los ponía, ¿viste? Los ponía ellos. Y yo trabajaba acá. Y después, a la madrugada, cuando se terminaban las cosas, ¿qué arreglábamos? Sí. A este, yo volvía con mis nenes a casa. ¿Tú sabes? Esos sacrificios negros. No sé. Me imagino, sí. Todo, todo hacíamos por la escuela. Buenas tardes. Bueno, la vamos a saludar. Acá estamos visitando, nena. La vamos a saludar a las maestras. Las saludamos. Bueno, yo vine a recordar algo, chicas. Sí. De hace muchísimos años. Las quiero a todas. La escuela técnica. La escuela técnica. Cuando estaba acá, la escuela técnica. Lo canso. Andigo. Sí. Lo único que yo sé es escuela técnica. Dicen ellos. Algunos me retan. Sí. Lo único que sabes vos es escuela técnica. Y bueno, si vos estás en un lugar, 47 años, 25 de esos 47, estás mañana y tarde, quiere decir que ya es más o menos tu casa. Es tu casa. Eso sí que es tu casa. Mi casa. De los años que trabajaste, este... Pasaron muchos directores. Pasaron muchos. Yo le decía el ingeniero Suchi, el ingeniero... El que me dio a mí el trabajo, la acera. Después también estuvo un tiempo el señor Gurrera, cuando fue como... Después de lo del 55. Sí. Que fue como un cambio, una... Hay una revolución. Bueno. Contame lo que recordás de la revolución esa del 55. Bueno. Que yo pensé que acá no hubo nada. Yo sabes lo que recuerdo y que me duele mucho, es que cómo han quemado las cosas de la escuela. Muchas fotos, muchas cosas de la escuela, porque se han quemado. Sacaban de la secretaría. Nosotros veíamos porque yo era alumna. Y estábamos... No, yo estaba trabajando. Estábamos en un salón y de ahí mirábamos el patio, hoguera. Pero ¿y quién hacía eso? Las alumnas. Las alumnas. Las alumnas. O la revolución que hubo en el 55. Una repercusión acá en la esquina también. Pero sí. Mirá vos. Y quemaban los libros. Quemaban, sobre todo. Qué barro. Y entre los libros que quemaban, quemaron cosas de la escuela. Y vos, ahí no se podía decir nada. ¿Y qué íbamos a decir? A mí es que me estaban también por fletar. Claro, tenía que estar callado, si no perdía el laburo. El señor Bravo, don Edgar, la señora Julia. Pues ya vinieron los más jóvenes. Y cuando... Costela, Jiménez. Claro, vos ya fuiste viviendo todos los cambios que tuvo la escuela. Todos, todos los cambios. Me jubilaron, ¿eh? Porque de allá de... directamente vino del... Claro, vos... Del Cone, yo no hice ningún trámite. Vos querías... Vos te sentías bien trabajando todavía. Me sentía bien. Entonces, seguí... Decidí seguir. 1998. Y sigo hasta el 2001. 1 de octubre del 2001, abandono la escuela. Nunca me había olvidado que Costela decía... Cuando yo iba... Me fui a Secretaría a avisar que me retiraba. Salía por el pasillo de acá de esta escuela y me decía se va al monumento de la escuela. Uy, qué momento, Olga. Pero vos sabés. Qué momento cuando te retiraste. Sí, pero... Lo que pasa es que ya había venido todas esas cosas nuevas de la EGB, todo eso, ¿viste? Sí. Y bueno, yo trabajaba con chicos, alumnos chicos, era preceptora. Y los chicos que iban, viste que ahora ya tienen 11, 12 años y ya están en primer año. Sí. Bueno, entonces yo ya empecé, viste, a ver cosas que... Por ejemplo, las escaleras, que uno tenía miedo, esas cosas. O sea, que pase algo. Ahí va Carlito. Bien rojo y negro, Carlito. Carlito. ¿Qué haces acá? Decí. ¿Qué haces acá? Acá está tu casa, mirá. Sí, la de la cacha. Para 60 años. Sí. Ah, sí. Él estaba siempre ahí. Esperá. Aquí hemos... ¿Quién es el muchacho? Hablando. Aquel local, una alegría de 20 años. Porque ahí él fue nombrado maestro de taller y yo también empecé a trabajar como preceptora, si queramos, una familia. Pero, por otro lado, yo también tuve que dejar muchas cosas. Mis chicos, dos chiquitos tenían. Sí, me imagino. Ellos cuidaban, el más grande cuidaba de la otra. Sí, bueno. Sí, bienvenida. Y bueno, sí, realmente una sorpresa. Y bueno, acá estamos ya también nosotros queriendo terminar ya. Qué bueno que cerramos. Sí, ya te veo lo que... Bueno, mira, Olga con una memoria impresionante, me venía nombrando los profesores, los compañeros increíbles. Contámelo, muchos sacrificios, mucha responsabilidad, sobre todo porque ella nos contaba que los tiempos han cambiado con respecto a la educación de los alumnos y demás. El docente, el receptor, es como la segunda mamá de los chicos. Ellos, ellas, venían, claro, ellos venían y nos contaban sus cosas, nos contaban sus alegrías, nos contaban cómo andaban con nosotros en el aula. Así que nosotros todo el recreo lo acompañábamos. Después, cuando tocaba el timbre, me acuerdo, sí, el timbre, los acompañábamos al aula y ahí le entregábamos al profesor. Conversamos, me recordó, y acompañábamos de tus hijos, es un momento inolvidable. inolvidable, inolvidable. Yo te agradezco muchísimo y como te decía, yo quería hablar con vos porque a mí me gusta contar esas cosas. Por supuesto. Gracias a Dios puedo, así es que, te imaginas, una escuela como esta o cualquier, cualquier institución. Sí, sí, sí. A cualquier institución que uno pueda estar y hablar, decir, para que sepan. Sí, sí, así es. Como hacer todo. Bueno, gracias. Le agradezco a vos, querido. A Fabiana también que me conectó con vos y bueno, y a Ale que siempre estamos en contacto. Gracias. No, por favor, nos vemos entonces. Bueno. Gracias.